La Tierra de Borinquén Nosotros los puertorriqueños conocemos estas letras como el himno nacional de Puerto Rico. La Borinquénia. Entremos más a fondo sobre nuestro himno. La música, representativa de una danza romántica, fue compuesta por el español Félix Astor Artés en 1816. Las letras que conocemos fueron escritas por Manuel Fernández Junco. ¿Pero quién era Manuel Fernández Junco? Se estarán preguntando. Manuel Fernández Junco nació en Tremontes, Riva de Sella, en Asturias, España. De aquí zarpa a la edad de 11 años a Puerto Rico y comienza a vivir con sus familiares españoles, que ya vivían en Puerto Rico. Comienza una carrera en el periodismo poco después. Su periodismo, con una parcialidad referente a España, logró ser exitoso al ser el escritor de rodativo El Buscapié. Luego, también dirigió la revista puertorriqueña. Aunque su esencia era española, Manuel Fernández Junco contribuyó inmensamente al periodismo y la literatura puertorriqueña. Al igual que años después, se preocupó por el legado histórico y colonial de España que había en Puerto Rico, al Estados Unidos tomar posesión de Puerto Rico en el 1898. Y por esto, escribe unos manuales escolares para la educación castellana, para preservar el idioma español ante la imposición del inglés. La historia del himno de Puerto Rico no acaba con Manuel Fernández Junco, ya que para el tiempo de Grito del Ares, en 1868, mucho antes de la llegada de Manuel Fernández Junco, la poeta Lola Rodríguez de Tío, nacida y criada en San Germán, Puerto Rico, escribió una poesía patriótica, ya que se sentía con gran emoción por la libertad de Puerto Rico. Estas letras se cantaron y se vivieron en la revolución del Grito del Ares. Para esos tiempos, las letras se convirtieron en el himno de Puerto Rico, pero no por mucho, porque resultó ser controversial y violento según la perspectiva del gobierno español. Lola Rodríguez de Tío pasa a ser una enemiga del gobierno español, y así mismo fue esterrada de Puerto Rico en 1887 a Venezuela, pero luego se muda a Cuba y se une a la lucha de José Martí por la independencia de Cuba. Poco después, fue exiliada otra vez en 1892, hacia Nueva York, donde siguió sus luchas por la independencia de Cuba y Puerto Rico. Para entender mejor la historia de nuestro himno, hace falta entrar en contexto. Estados Unidos logra adquirir a Puerto Rico en 1898, como secuela a la guerra hispano-estadounidense al firmar el Tratado de París el 10 de diciembre de 1898. Incluso, logra adquirir a la Filipina Iguam, así convirtiéndose en una potencia colonial para la entrante siglo XX. Al igual que el gobierno español nunca aceptó el himno de Lola Rodríguez de Tío, el gobierno estadounidense tampoco, ya que esas letras representaban la libertad de Puerto Rico, y por ende, la pérdida colonial y militar para el gobierno de Estados Unidos. El nuevo gobierno estadounidense necesitaba un nuevo himno que sofocara la emoción libertadora que emanaba el himno de Lola Rodríguez de Tío. Es así que el español Manuel Fernández Junco se lanza, en el 1902, a la tarea de escribir el himno que conocemos hoy día como el oficial. Gracias a un tono más neutral y pacífico, el himno logra ser acoplado por el gobierno y se oficializa años más tardes. El himno nuevo, escrito por Manuel Fernández Junco, fue adoptado por las escuelas públicas de Puerto Rico, y poco a poco se olvidan las letras de nuestra poeta puertorriqueña Lola Rodríguez de Tío. La tierra de Orinque, donde he nacido yo Es difícil comprender cómo una persona que no nace en Puerto Rico puede escribir estas primeras letras. La tierra de Borinquen, donde he nacido yo. Cuando Manuel Fernández Juncos no nació en Puerto Rico. Sería verídico si Manuel Fernández Juncos hubiese escrito, donde no he nacido yo. Desde el comienzo de sus letras poéticas, puede entenderse que el escritor finge su emoción artística y patriótica, así siendo un impostor. Aún más enaltece y romantiza la llegada de Colón, ya que ambos poseen un nivel de parcialidad hacia el imperio español. Aún sabiendo que Cristóbal Colón no buscaba las Américas ni Puerto Rico, sino que buscaba una nueva ruta hacia India para así facilitar el comercio marítimo de España. Es decir, esta no era la linda tierra que buscaba Cristóbal Colón. Ahora, en honor a la poeta puertorriqueña Lola Rodríguez de Tío, los dejamos con las letras que ella sintió y escribió, cantado por Dani Rivera. Lola Rodríguez de Tío, Arde tu corazón, verlo será simpático, el ruido del cañón. Nosotros queremos la libertad, nuestros machetes nos la darán. Vámonos, que nos espera ansiosa, ansiosa la libertad. La libertad, la libertad, la libertad. La libertad, la libertad. La libertad, la libertad. Vámonos, por ingenios. ¡Vámonos ya! Que nos espera ansiosa, ansiosa la libertad La libertad, la libertad La libertad, la libertad La libertad